Sí, Juan Osvaldo, buenas tardes. Durante esta mañana se realizó una actividad de las afueras del ex hospital regional de Puerto Mono ubicada ahí en la calle Seminario, lugar en el que el Servicio de Salud del Relón Cabí diolvamos a este servicio de atención que se dará a través de estos 16 vehículos en diferentes puntos de la zona, comprendida a través o que se encuentra bajo el mandato del Servicio de Salud del Relón Cabí. Se trata de una serie de vehículos que han sido arrendados por esta repartición, como bien digo, a través de una estrategia dependiente del Servicio de Salud y a través de la red de atención primaria en la que se dispondrá del acceso y la atención y la hospitalización en el caso de tener pacientes positivos con COVID-19 que se encuentren realizando algún tipo de cuarentena en su domicilio. Son 17 equipos clínicos compuestos por 60 profesionales, centramédicos, enfermeros, quinesiólogos y técnicos en enfermería TENS. Esta disposición se va a realizar a través de todo el territorio, trabajando en 10 comunes de la provincia de Yanquihua y Palena. Se trata de un equipo que va a estar en Ayacara, dos en Cochamó, dos en Calbuco, uno en Los Mormos, uno en Yanquihue, uno en Frecia, uno en Frutillero, uno en Mauyín, seis en Puerto Montt y dos en Puerto Varas. Esto, sin duda alguna, para poder dar una atención un tanto personalizada a quienes se encuentran actualmente cumpliendo algún tipo de cuarentena por COVID-19 y no tengan la necesidad de acercarse hasta algún recinto asistencial donde haya una gran aglomeración de personas. Los quiero invitar a revisar qué fue lo que dijo el jefe regional, el intendente Harry Jurgensen, en este sentido, en esta importante inversión que se está realizando de parte del Servicio de Salud del Reloncabí. Bueno, aquí estamos con el doctor Tagle, el director del Servicio de Salud del Reloncabí, para lanzar este plan, este plan de atención domiciliaria, y que tiene que ver naturalmente con el COVID-19, es decir, es tratar de atender a los pacientes en sus casas, aquellos que no pueden venir al hospital, se les pueden tomar muestras en sus casas, aquellos enfermos crónicos, también enfermedades de base, que generan más dificultades, digamos, con la enfermedad que nos tiene tan ocupados en todo el mundo. Entonces, este es un plan del Ministerio de Salud, se lanza aquí en el Reloncabí a partir de ahora, estos vehículos, cada vehículo tiene un equipo de profesionales, con un médico, con una enfermera, con una técnica, para ir a atender a los domicilios a las distintas personas. Esta es la reacción del gobierno frente a una necesidad, también, que es atender más en los domicilios, y no solamente hacerlos venir a los hospitales, que también genera aglomeración y que también aumenta las posibilidades de contagio. Entonces, una atención domiciliaria es ideal, ahora menos eficiente, porque naturalmente cubre mucho menos atenciones. Se calcula que un equipo de estos puede atender, tal vez, a 8 o 9 pacientes al día. En cambio, un equipo igual en el hospital atiende, probablemente, 3 o 4 veces más pacientes en el día. Pero se trata de hacerlo con aquellos que están imposibilitados de ir a los hospitales, y aquellos que, por su condición de salud, son altamente riesgosos a adquirir la enfermedad del COVID-19. Bien, se trata de un equipo médico que, como lo hemos estado contando, se va a distribuir a través de diferentes puntos de la zona, precisamente, para poder atender a pacientes con condiciones clínicas o crónicas, dependencia severa, cuidados paliativos. Esto, como parte, sin duda alguna, de los grupos de riesgo más significativos en torno a lo que puede ser el contagio por COVID-19. Los quiero invitar a revisar qué fue lo que dijo el director del Servicio de Salud del Renoncabí, Jorge Tagle, en este sentido, en torno a la operatividad, a cómo se van a distribuir, y también los profesionales médicos que van a estar en estos equipos, que van a estar recorriendo buena parte de la provincia de Yanquí en esta primera etapa. Se espera que este sea un proyecto también de carácter regional para que se pueda dar, por ejemplo, una mayor atención, también, en los casos que se están dando en este gran boom que tiene la región de Los Lagos en la comuna de Osor. ¿No revisemos qué fue lo que dijo Jorge Tagle en este sentido? Una estrategia con fondos del Ministerio de Salud que se han destinado a nivel de todo el país para poder fortalecer la atención domiciliaria desde la atención primaria. Son equipos móviles que vamos a disponer en toda la provincia de Yanquíwe, cinco acá en la ciudad de Puerto Montt, dos en Calbuco, y así en las distintas comunas de la provincia, con el objetivo de poder acercar un equipo de profesionales, de médicos, de enfermeras, de técnicos paramédicos, a los domicilios para poder hacer, por un lado, la atención de aquellas personas que no pueden asistir a los centros de atención de salud primaria, y también esto está conectado con un sistema informático, una aplicación que nosotros estamos desarrollando acá en el Relón Cabí, que nos permite también dar cobertura, no solamente a las personas que son COVID positivos y que están en sus domicilios, sino que también hacer un seguimiento a todos los contactos, de tal manera que esta estrategia también nos va a permitir, además de evitar que las personas tengan que asistir a los centros de atención primaria, también hacer un seguimiento mucho más en terreno de todos aquellos casos que requieran tomar muestra para poder aumentar la pesquisa del COVID-19. Pero a su vez nosotros tenemos, como le explicaba, un sistema informático que permite diferenciar a aquellos pacientes de alto riesgo o personas de alto riesgo que es necesario tenerlos en control, por los 14 días desde que son contactos de COVID positivos, y por lo tanto esta plataforma con algoritmos nos permite poder focalizar el seguimiento y la asistencia de estos móviles para poder ir a domicilio y tomar las muestras o controlar a las personas. ¿Cuántas personas se van a transportar en cada uno de estos vehículos? Son tres funcionarios que se trasladan por cada vehículo. Claro, lo cierto es que con esta distribución de este primer equipo de 16 vehículos y diferentes profesionales se va a tratar de abarcar todo lo que es en una primera instancia esta parte de la provincia de Yenquihue para poder dar atención a las personas que se mantengan con COVID-19 o que se encuentren en una cuarentena preventiva en torno a todo lo que se ha realizado con esta pandemia a nivel mundial y también, por qué no decirlo, aquí en la zona sur del país. Y con esta llamativa mascarilla, Juan Osvaldo, nos despedimos, nos vamos a mantener muy atentos a todo lo que pueda suceder en torno a la evolución de los casos de COVID-19. Además, se nos está quedando en el tintero y pasamos a revisar inmediatamente las imágenes de la visita que realizaron también las autoridades a las dependencias del ex hospital que ya está siendo habilitado y se espera que en al menos una semana más ya esté funcionando este hospital de campaña en lo que es el recinto de la calle Seminario el ex hospital base de Puerto Montt. Con estas imágenes nos despedimos y vemos contigo allá en los estudios centrales. Buenas tardes.